y el día de hoy les tengo una respuesta a una de las preguntas que me han hecho muchas personas es sobre dos archivos mágicos que genera la GoPro directamente a su archivo, a su tarjeta micro SD cuando ustedes leen directamente la tarjeta, en ciertas configuraciones se encuentran con estos dos archivitos ¿cuáles son? vamos a verlos uno es el THM y el otro es LRB en ciertas configuraciones se van a generar estos tres archivos el MP4 es prácticamente el archivo de video el LRB, si se fijan, si yo lo voy a previsualizar, nomás dice el mismo nombre de archivo, punto LRB y THM el LRB significa Low Resolution Video entonces es un archivo que tiene una versión de resolución baja de video entonces si yo a este le quito y le pongo .mov, la extensión del archivo .mov ya es una extensión reconocida por un reproductor y a la hora de darle a previsualizar van a ver que aquí tengo mi video en baja resolución y en un tamaño muy pequeño y la foto es igual THM, si yo lo cambio en THM que es un top nail normalmente top nail es una versión pequeña de una imagen cuando ustedes ya van a accesar a la imagen completa entonces ya carga más información pero mientras te muestra una miniatura por así llamarlo entonces si yo lo pongo en .jpg y le cambio a la extensión a .jpg ya es un archivo que mi sistema va a reconocer y entonces al abrirlo me va a mostrar esta imagen muy pequeñita si se fijan, le doy un zoom pues prácticamente no tiene ninguna resolución ni definición ¿para qué sirven estos archivos o para qué los utiliza la GoPro? pues bueno, básicamente el LRB lo utiliza para mandar el video al móvil y reproducirlo de una manera rápida que no se trabe y bueno, va a ser pequeño y de baja resolución y se va a ir muy rápido desde tu cámara al móvil y el THM o el top nail que es un archivo de imagen .jpg es para ver tus miniaturas para ver más o menos identificar los diferentes videos que tienes en tu dispositivo como el iconito de cada uno de los videos y pues bueno, no se diga más ya sabemos la magia de estos dos misteriosos archivos THM y LRB que generan las cámaras GoPro recuerden, que GoPro no es solo venta de equipo es garantía, distribuidor autorizado y servicio para todos ustedes ¡saludos!